Adiós amor, serás mi amor aunque no estés conmigo Aunque me quedes solo y sin amigos, Dios será testigo Tú serás mi amor Adiós amor, serás mi amor aunque no estés conmigo Aunque me quedes solo y sin amigos, Dios será testigo Tú serás mi amor Vas a estar en los colores cuando los pintores te quieran pintar Vas a estar en el silencio que dejan los trenes de noche al pasar Vas a estar en las guitarras cuando los cantores te quieran cantar Y estaremos en las cosas que jamás el tiempo las podrá borrar Adiós amor, serás mi amor aunque no estés conmigo Aunque me quede solo y sin amigos Dios será testigo Tú serás mi amor, adiós amor Serás mi amor aunque no estés conmigo Aunque me quede solo y sin amigos Dios será testigo Tú serás mi amor Vas a estar entre los brazos cuando esté bailando con otra mujer Voy a estar entre los tuyos cuando disimules bailando con él Vas a estar en el silencio de la triste mesa de algún viejo bar Y estaremos en las cosas que jamás el tiempo las podrá borrar Adiós amor, serás mi amor aunque no estés conmigo Aunque me quede solo y sin amigos Dios será testigo Tú serás mi amor, adiós amor Serás mi amor aunque no estés conmigo Aunque me quede solo y sin amigos Dios será testigo Tú serás mi amor, adiós amor Serás mi amor aunque no estés conmigo Aunque me quede solo y sin amigos Dios será testigo Tú serás mi amor, adiós amor Serás mi amor, adiós amor Serás mi amor aunque no estés conmigo Aunque me quede solo y sin amigos Dios será testigo Tú serás mi amor ¡Suscríbete al canal!